En medio de la escalada delictiva, se el Consejo de Seguridad de la Ciudad. El Consejo Municipal de Seguridad se reúne de urgencia este jueves por la mañana para trabajar sobre la situación de inseguridad que golpea la capital de la provincia. El crimen del almacenero Oscar Baños y los hechos delictivos que se replican en toda la ciudad. Generaron que en los últimos días los vecinos de los distintos barrios se convoquen para reclamar más medidas de protección. En este contexto es que se llevará a cabo esta reunión entre autoridades, a partir de las 9. El Museo de la Constitución, Avenida de la Constitución Argentina y un grado de mayo. El encuentro fue convocado por el Intendente Emilio Jatón, y participarán el Ministro de Seguridad de la provincia Claudio Brilloni. Fuerzas de Seguridad, Jefatura de la Policía Provincial y de la Unidad Regional 1. Representantes del Ministerio Público de la Acusación, integrantes del Gabinete Municipal y concejales. El lunes, los vecinos de Barrio Candioti Norte se concentraron en intersección de Pedro Díaz Colodrero y Mitre en reclamo de mayor seguridad en el barrio. Leer más. Barrio República del Oeste, vecinos reclaman mayor seguridad y alumbrado público. El encuentro se enmarca en los últimos hechos de inseguridad ocurridos en la capital provincial. Sobre todo el asesinato del comerciante Oscar Baños que falleció el 14 de marzo. Dos días después de ser apuñalado por un delincuente en su almacén familiar de Barrio General Belgrano. Un crimen por el que, hasta el momento, no hay detenidos. El crimen de Oscar Baños conmocionó a los vecinos de Barrio Belgrano. Este hecho generó críticas por parte del Centro Comercial de Santa Fe, quienes a través de un comunicado cuestionaron a la dirigencia política por la falta de seguridad y pidieron unir esfuerzos y tomar medidas contundentes. Y también el reclamo de los vecinos de Barrio Belgrano que se manifestaron en las puertas de la vecinal al sentirse abandonados por las autoridades. Leer más. Peligro, vecinos armados, colocaron pasacalles intimidantes en Barrio Escalante de Santa Fe para combatir la inseguridad. Por otra parte, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Claudio Brigioni, se reunió este miércoles por la tarde. Durante más de cuatro horas, con senadores provinciales para avanzar sobre el proyecto que declara la emergencia en seguridad en todo el territorio provincial hasta el 31 de diciembre. Los senadores tomaron nota de las explicaciones del ministro y se comprometieron a darle tratamiento al proyecto antes del 30 de marzo. Sin embargo, desde el bloque de la UCR pidieron que la emergencia se extienda hasta fines de 2024 y no hasta diciembre de este año. Como establece la iniciativa original. Ese será uno de los puntos a negociar en los próximos días. El ministro Claudio Brigioni durante su exposición ante el Senado. Ante los legisladores, Brigioni dio detalles de los altances del proyecto y del trabajo realizado en su ministerio. Les planteó la necesidad de renovar la ley de emergencia con el fin de ampliar los recursos y herramientas para combatir el delito y el narcotráfico en la provincia. Esta ley permitirá incorporar mayor tecnología y recursos para mejorar la operatividad de las fuerzas de seguridad y del servicio penitenciario. Señaló el ministro de Seguridad. ¿Leer más? Emergencia en seguridad en Santa Fe. Con un ojo en el futuro, la oposición busca un acuerdo que alcance al próximo gobierno. De la reunión con el ministro Brigioni participaron la vicegobernadora y presidenta del Senado Alejandra Rodenas. También estuvieron 15 de los 19 senadores provinciales, los peronistas Eduardo Rosconi, Guillermo Cornaglia, Osvaldo Sosa, Alcides Calvo, José Baucero, Rubén Pirola, Armando Traferri y Miguel Rabia y los radicales Leonardo Diana, Orfilio Marcón, Felipe Michulig, Lisandro Enrico, Hugo Raceto, Rodrigo Borla y Germán Giacomino. Así se retiraba el ministro Brigioni del Senado después de la reunión por la emergencia en seguridad que duró casi cuatro horas. Brigioni explicó el plan y el programa de seguridad que desplegó desde su asunción en el mes de febrero. Pero sobre todo hizo hincapié en la necesidad de renovar la ley de emergencia que venció en diciembre de 2022, vine a fundamentar cuáles son los alcances de la ley de emergencia y a expresar que la policía de la provincia y el servicio penitenciario van a ser los pilares fundamentales para llevar adelante la gestión. El ministro calificó el encuentro como altamente positivo y agregó, pude explayarme completamente y he recibido propuestas e ideas de las cuales tomo nota. Se lee ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!